Por favor, por favor, Enrique. Ahora, ¿dónde está la grúa para levantarme de acá? Escuchame, te podés quedar acá hasta el fin de semana, señores. Y no tengo más remedio, ¿eh? Vos acomodate cómodo. Sí, vos sentíte cómodo. Enrique. Estoy comodísimo. ¿Cómo estás, Enrique? Si no cualquier cosa, miren la foto y estoy mejor. No, bueno, de última miramos la foto de Refe y ya está. Pero escúchame, estás igual que siempre, perdoname. Estoy hecho mierda, pero... No, siempre estuviste hecho mierda. Exactamente. Eso es lo que pasa con la gente fea. Cuando nacemos, mi mamá dijo, si no vuela, no es un murciélago, déjalo tranquilo. Mis tías decían, sin embargo es lindo, todos los bebés son lindos. No, este no, no mientan. Pero viste que siempre dicen que los bebés son lindos, no son todos los bebés lindos. No, es una carne arrugada. Yo parecía el hijo de King Kong, realmente. Mucho pelo. Peludo hasta no sé dónde, me salía de todos lados el pelo. ¿Es verdad que te quisieron devolver? Vomitar, en realidad. Y además, además, pesaba 5 kilos casi. ¿Ah, sí? ¡Pobre madre! ¡Pobre madre! ¡Pobre madre! Todo el esfuerzo que tuve que hacer me salió una especie de bola de 5 kilos. Horrenda que no se parecía a nadie. Entonces mi hermano mayor me alegró la infancia diciéndome que me habían dejado los gitanos, que no era hijo de ellos. Escúchame, ¿y diabetes no tenés más o no te renomaron el contrato de la publicidad? La diabetes tengo, pero desatada. Hace 5 años se me empezó la diabetes y sí la sigo teniendo. Sí. Lo que pasa es que el público se renueva. Como dice Mirta también. Entonces agarraron otro diabético, como Miguel Ángel Rodríguez, que también tiene diabetes. Sí. Sí, sí. Pero es verdad, lo de la publicidad tienen, no es mentira. No es mentira, no, no, no. Además, el producto ese no cura la diabetes, te hace, te cura un poco, es una crema para que la piel del diabético se vuelve medio rugosa y qué sé yo. Te pasas eso y por lo menos se vuelve para ser una tortuga ninja, tenés una apariencia humana de la piel. Ay, te imaginé disfrazado de tortuga ninja porque me dormí loca, te digo. Imagínate, imagínate. Enrique, ¿sos coqueto o no? No, soy un desastre, una piltrafa, una piltrafa toda la vida. Toda la vida fui antielegante, pero no porque yo tenga una teoría de antielegante. Me gusta mucho la elegancia de los demás, soy muy estético, yo soy un desastre. Mis pantalones están arrugados de naturaleza, ya los compro arrugados. Vos los arrugás, les pregás patadas a los pantalones. Sí, 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 nunca me ilustro los zapatos. No. Por eso ahora estoy en fenómeno porque cuando voy a lo de Mirta Legrán, antes tenías que entrar y te miraba los zapatos. En cambio, ahora ya empieza con... Ya está sentado. Ya está sentado. Claro, con ojotas y medias directamente. Los zapatos cagados por la gallina, cualquier cosa. ¿La carterita la seguís usando? Enrique siempre usó una carterita. ¿La seguís usando la carterita? No, la carterita la dejé de lado. No tenés más. Dejé de lado la última vez que me asaltaron. ¿Cuándo te robaron? Hace como cuatro o cinco años iba a un estreno del Teatro de la Plaza, en plena calle Corrientes. A las siete de la tarde, pues la función era a las ocho de la noche, y yo llevaba siempre la carterita acá. Ya era una antigüedad la cartera. ¿Pero cartera que de mina, de tía Norma, no? No, no, la carterita esa es la que empezamos a usar los varones en la década del 70. Ah, sí, claro. La llevaba acá. Con toda la inseguridad que hay, que te roban los celulares, te roban todo, te roban esto, te roban lo otro. Imagínate, yo tenía esta porquería puesta acá abajo, y era como una especie de trampa para los ladrones. Porque decía, algo debe tener este gordo, sino porque era para llevar así. ¿Qué llevabas? Llevaba la carterita así, como una señora embarazada. Claro. Permanentemente. Y entonces... Claro, como las mamás, todas agarradas, perradas. Alguien me empujó de atrás a las siete de la tarde de la calle Corriente. Caí pesadamente, y el tipo, yo dije, yo lo único que salvé fue la carterita. Porque digo, este demonio, me caí sobre esa de la carterita, y dije, qué suerte que no me robó la carterita. No llegaré tarde al estreno, hice así, no tenía reloj. Me operó del reloj, me distrajo con la carterita, me operó del reloj, se lo llevó sin que yo me diera cuenta directamente el reloj. Y a partir de ahí dije, ¿para qué mierda llevo esto? No, claro. Para atraer ladrones. ¿Y qué llevabas en la cartera? En la cartera llevaba la plata. La plata. ¿Mucha plata o no poca? No, llevaba, sí, llevaba bastante. Sí. Una persona precavida de toda la vida. Y se llevaba plata por las dudas de que te pase algo. Claro, tal cual. Cambiaste los calzoncillos por la vida que te pase algo. Por si alguien te pide, claro. Claro, claro, claro. ¿Puedes algo? Claro. Sí. Escúchame. ¿Y cuando te bañas, por dónde empezás, Enrique? ¿Eh? Cuando te bañas. Viste que hay gente que arranca siempre por el mismo lugar. Viste que hay gente que arranca siempre por el mismo sitio. Déjame recordar la última vez que me bañé. ¿Te quedás mucho en el baño o no? Soy eternidades. ¿Ah, sí? Eternidades. Y ahora que tengo algunas dificultades para caminar, que ando medio titiririti tuti, que me caigo, que me voy para acá, tengo que tener cuidado porque, por ejemplo, si voy a un hotel no tiene que tener bañera. Tiene que tener el duchador. Porque las bañeras son pistas de patinaje. Sí, lo tremendo. Te fijas un palo ahí si sos Mickey y en Holiday, Disney y United. Entonces, nada, me agarró como una especie de ataque. Pero yo tengo un duchador en casa, tengo una cosa. Y empiezo siempre por la cabeza. Bien. ¿Y te pones el shampoo y te lo dejas o no? No, no, no. Antes me ponía el shampoo, después me ponía un acondicionador de pelo. Ahora directamente el shampoo y listo. Y después los sobacos, perdonando la expresión. Las partes, como decían las viejas. Sí, las partes, claro. Las partes. Y últimamente las piernas se joden porque no me puedo agachar, porque tengo miedo de perder el equilibrio y mirar la mierda. Así que el jabón restante va resalando por ahí y ya está. ¿Con quién vivís? ¿Vivís solo? En este momento sí, mi hermano mayor murió en el año 16. 2016. 2016, no 1916. Como que hacía un montón que estaba solo, claro. Era un bajón. ¿Qué? ¿Y vivías con tu hermano hace tres años? ¿Cuánto pasó? ¿Tres años? No, toda la vida viví. Sí, pero hace tres años que estás solo. Hace tres años que estoy solo, pero tengo asistentes, tengo de todo. ¿Pero viven con vos? No, no, no. A la noche se va todo el mundo. Ah, y te quedás solo. Fuera. Fuera. ¿Y cómo es cuando quedás solo en tu casa? ¿Sos medio de angustiarte o no? No. Ah, ¿te encanta? Un placer. No, tampoco me encanta. No, pero es la vida. Yo pongo, yo soy un esclavo de la televisión, de los DVD. Todavía tengo cassette. ¿En serio? Sí, películas. ¿Y lo rebobinas con la birome? ¿Viste que haces ahí? Sí. No, no, eso con el control. Sí. Los puedo rebobinar y todo. Y todavía tengo colecciones, tengo como 700, 800 películas entre DVD. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 800 películas de todo origen. ¿Cuál fue la última película que viste? Una de Lolita Torres. ¿En serio? No, la última que vi, de las que yo tengo de colección, me puse de nuevo el otro día una magnífica película que se llama Los 32 Escalones. Claro, que se hizo la versión en teatro hace poco, ¿no? Sí, sí, una sántira se hizo en realidad. Sí, tal cual. Porque tiene dos versiones, la versión que hizo Hitchcock en los años 30 y esta versión que hizo Robert Powell en el año 70. Ay, qué bien que hablas inglés. Oh, soy una maravilla. Y disfrutar la soledad, entonces, ¿te gusta estar solo? Sí, no, en realidad, claro, me gusta estar solo, no sentirme solo. Ajá. Si me siento solo, creo que agarro un grisín y me corto las dedos. Claro, claro. Pero no disfrutas, viste que hay gente que, no sé qué le pasa, hay gente que le gusta ponerse a cerrar, llorar, viste, pegarse la cabeza contra un azulejo, no sos de esos. No, 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 para nada. Yo utilizo la soledad o para ver cine o para ver televisión o para enojarme con la televisión también porque escucho cada boludez ahí que te dice... Y le hablo y digo, callate, estúpido. ¿Sabés la cantidad de contenidos? Y le digo, callate, idiota. ¿Y cómo es esto, Enrique, que no tenés celular? ¿No te gustaría tener un celular? No. La verdad que no. Sería una tortura china para mí porque, de verdad, yo soy una persona que cuando agarro algo no lo suelto más, ¿entendés? Entonces, yo no tenía nada que ver con la maquinaria, con todo eso, pero se inventó primero el video y después se inventó el DVD y yo soy un esclavo de todo eso. Tiki, 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 me puedo pasar toda una noche viéndolo. Entonces, tengo que tener cuidado con esas cosas porque yo sería de las personas que abusaría del celular y ya no es momento. Tengo un edema en este ojo por la diabetes, los dedos están un poco torpes por cierto reuma y hay que tener buena vista y dedito porque yo me imagino la barbaridad es que podría ser yo marcando un número. Con tus manos, claro. Qué lástima, Twitter se está perdiendo de Enrique Pinti. Sí, pero pará, porque él abrió Twitter. ¿Vos un día abriste Twitter o no? Y tuiteaste tres o cuatro cosas. Creo que lo tenemos eso. No, yo no tengo Twitter. Un día lo abriste, lo abriste vos, aquí tú lo abrió. Nunca jamón. ¿Ah, no eras vos? No. Porque un día se abrió un Twitter de arroba Enrique Pinti con tres o cuatro tweets y después se cerró, ¿no eras vos? No, nunca fui. El día que murió Lidia Lameso, mira lo que te digo. El día que murió Lidia Lameso. En serio, hay alguien que no sé si nos está mirando, abrió un Twitter con tu nombre y tuiteó tres o cuatro cosas y después lo cerró. No, no. ¿No eras vos? No, 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 es un hackeo permanente. Ah, mira. Ya salí montones de veces. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Ese es el Twitter, mira. Qué lindo, qué interesante. Si querés te digo lo que pusieron. Mira, dolor por la partida de Lidia Lameso me enseñó el rigor, profesionalismo y generosidad en la profesión. Te voy a extrañar. Pusiste, te puso un fake, ¿viste? Sí. Felicitaciones Darín por el premio Goya, puso también. ¿A quién? Puso alguien que no sos vos, pero que se hizo pasar por vos. Está bien, pero te hizo quedar bien. Te hizo quedar bien, sí. Y también puso, poco a poco voy entendiendo esto, todo el mundo me jode con que me haga un Twitter. A ver, vamos a ver qué onda esto pusiste. Pero no eras vos. No, no, nada que ver. Sería genial en Twitter vos, te digo. No, yo creo que no. A mí me molesta mucho que se metan en mi vida. Y me molesta meterme también en la vida de los demás. No me interesa la vida de los demás. Si vos me querés contar tu vida o a cualquier que me quiere contar su vida porque es amigo mío, yo soy abierto a todo. A ver, contame, contame, contame. Y si me decís no digas nada, no digo nada. ¿Y no sos cholulo de los famosos? ¿No te interesa lo que le pasa al famoso? Nada, cero. No, para eso tengo los programas de televisión. Sí, pero mirás choluleazo o no nada. Sí, choluleo todo el tiempo, me encuentro perfectamente, los romances de Val. De Fedeval. De Fedeval. Si yo te pregunto, ¿y Fedeval con quién estás saliendo, sabés? No me sale el nombre porque tiene un nombre italiano largo la chica. No, es un genio. ¿Qué haces? ¿Te entretenés con las romances? ¿Te imaginas? Creo que se llama Giovineli. Giovineli. Giovineli o qué sé yo de mi historia. Ahora estás saliendo con eso, no, estoy al día totalmente. Estás al día. ¿Viste que Mirta siempre dice... Y de Sol Pérez ni una palabra de la cola. No, no, no. No, no, no. Viene la semana que viene Sol Pérez acá. Por eso. Escuchame, ¿viste que Mirta siempre dice... La gente me dice en la calle? ¿Vos creés que la gente le habla en la calle a Mirta? Sí. Sí, le dice cosas. Le dicen cosas, sí, sí. Cuando te ven, la gente te dice cosas. Y en el caso de Mirta, como Mirta tiene un programa de 50 años y está todo el tiempo hablando de las cosas actuales, mucha gente sabe que ella tiene muchas amistades y cree que tiene más influencia de la que en realidad tiene. Ah, ok. Entonces, mucha gente le dice, Mirta, por favor, dígale que mi calle está sin asaltar. Claro, tengo un bache. Claro, un bache. Me dejó mi marido, Mirta. Claro, a mí no me llegan a preguntar ese tipo de cosas porque saben perfectamente lo que les puedo contestar. Tengo diabetes, Enrique, ¿qué hago? Escuchame, ¿a vos qué te dicen en la calle, Enrique? No, a mí generalmente, si me dicen alguna barbaridad, no la oí. Debe ser porque de este oído no ando bien, pero... Ay, pero te quiere la gente a vos. Me quiere mucho, me quiere mucho. Lo que yo escucho, lo que yo escucho permanentemente, maestro, 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 ese tipo de cosas. Maestro, tú eres un genio, eso sí lo escuchas. Y no te preguntan por el país, por ejemplo, no te dicen cómo está el país. Ah, eso es los tacheros. Los tacheros te cuentan cómo está el país, porque ellos saben. No, pero a mí me preguntan. A mí me preguntan, ¿cómo lo ve usted el país? ¿Te molesta que te pregunten? No, según los días. ¿Y cómo estás para que te preguntemos? No, yo estoy fenómeno. Cuando vengo a un reportaje, o cuando estoy así en vena, o cuando vengo muy contento, cuando vengo muy relajado, ahora cuando de repente vengo después de una consulta con el médico. Y después de la consulta con el médico, fui a hacerme un análisis de sangre. Y después tuve que levantar temprano, y estoy con los ojos, que ya no doy más, y qué sé yo. Alguien me pregunta cómo está el país, y yo digo, estoy afónico. Claro. Pero hablando de los famosos y del país, cuando vos ves actores que se meten tan deseos a defender un partido político, ¿a vos eso te gusta? ¿Lo recomendás? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? No, les he dicho mil veces, cuando he podido tener acceso a ellos, les he dicho no que no se metan, que no se incendien. Que no se inmolen, claro. Que no se inmolen, que no se incendien, porque de verdad... Ahora, si vos tenés una ideología, y sos de chiquito, que te metiste en un partido político, y de joven ya te metiste, y son tus ideas políticas, bueno, fenómeno. Ahora, si vos sos un outsider... ¡Ay, Dios mío, lo que soy yo hablando inglés! Me encanta como hablas inglés, Enrique. Si vos sos un tipo que está fuera de la política, pero sos un ciudadano, tenés todo el derecho, es mejor estar independiente, ¿entendés? Y mejor poder tener cierta visión equilibrada. Ahora, cuando vos tenés una ideología firma, porque tu papá era socialista, y vos quisiste ser antisocialista, o tu papá era un conservador, vos quisiste ser un liberal, y sos un liberal desde los nueve años, bueno, de pronto sí podés opinar y tener una... Pero yo creo que embanderarse con los gobiernos, no solamente de la Argentina, de cualquier parte del mundo... Ya lo decías en Salsa Criolla, pasan los gobiernos, quedan los artistas. Sí, claro, pero yo creo que más allá de eso, más allá de la cosa que tiene el arte, que el arte es eterno, y los políticos también son eternos, pero hacen unas cagadas que realmente son cinco siglos para levantar la cagada que hizo un político. Sí, tremendo. Pero no importa. Pero realmente la forma de manejarse del político es una forma completamente distinta a la forma de manejarse de un artista. Tiene otros objetivos. Yo personalmente nunca me embanderé con ningún gobierno, nunca me calentó ningún gobierno, y sin tuve esperanzas en algunas propuestas. Sí, sí, sí. Pero, perdóname que te interrumpa, pero vos que viste pasar todo, y que ves todas las cagadas pasar, decime cómo ves el país, si podés contestarme y tenés ganas de decirme, ¿a dónde vamos, Enrique? Es que la verdad es que es un juego de ir y volver, ir y volver, ir y volver, ir y volver, con el perro que se muere de la cola, y estamos siempre igual o peor. ¿Entendés? Yo entiendo perfectamente que viene un gobierno y hace una cosa, o 20 cosas, que están mal. Algunas que están bien para cierto sector, otras que hunden un sector, levantan al otro, después viene el otro, gobierno, y entonces el sector que se fue a la mierda pasa a tener ventaja, y el sector que se va al carajo. Cambian las cosas, pero no cambian las políticas de Estado. Las políticas de Estado deberían ser unas olas, deberían ser la educación, la salud, la seguridad, son servicios, son cosas que la gente necesita para vivir imprescindiblemente, sea de izquierda, de derecha, gordo, flaco, alto, joven, que viene el campo en la ciudad. Eso se necesita siempre. Y hay teorías económicas o teorías políticas que dicen que todo eso es un gasto inútil. Que la salud te la tenés que buscar vos directamente y tenés que ahorrar. Porque si vos, en vez de esperar todo del Estado, vas ahorrando un puchito y vas administrando lo que ganás durante toda la vida, podés llegar a la vejez y tener un fondo tuyo personal que no dependa de ningún Estado para pagar tu... O sea, acá en la Argentina, donde hay patacones, peso ley 18, 88... Lecom, 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 Lecom... Un país que hace más de 100 años no tiene ninguna estabilidad económica, donde lo único que no te ahorras ni los disgustos podés ahorrar acá. Entonces que te digan, así como por ejemplo nuestro presidente actual, si se va juntando un puchito, usted va juntando un puchito, no va a necesitar usted la jubilación del Estado. Usted va a pagar su propia jubilación. Eso se lo puede decir a un norteamericano que tiene un país sin inflación, con una moneda que se estable y que va a todo el mundo, entonces bueno, si tenés ojete y realmente ganás mucha plata durante 20, 25 años, podés tener un fondo de... Pero acá, ¿qué fondo tenés? Fondo a la derecha. Fondo monetario. Fondo a la derecha. ¿Crees que ya se le entiende al presidente cuando habla? Desgraciadamente sí. Sí. O sea que ya se le... Cada vez se le entiende más. Y hablando del fondo monetario, ¿cómo ves el endeudamiento y el tema del fondo? Y nosotros tenemos una historia reciente. El fondo monetario no es una ONG, ni es una institución... Pero ni es Sergio Dennis Lagar, claro. No, ni es Valor Esperanza. Claro, no es simpático, claro. Claro, no es... No es este Diego Torres cantándole al Papa. Ojalá, claro. Entonces... Va, no sé. No, no, no. Ya no sé ni qué pensar. Por eso, yo creo que no. Es una cosa que, bueno, es un organismo que te da el dinero y después se lo tenés que devolver. Y no te dice para qué lo tenés que usar, porque te dan la plata. Fíjate que acá dieron un montón de millones de dólares y esto se lo gastaron para equilibrar el déficit. Yo pensé que ya que pedían iban a gastarlo en cosas la mitad para el déficit y la otra mitad para nosotros. No, va todo para el déficit y ahora tienen que pedir más y más y más. Yo creo que nuestra historia y la historia del FMI con nosotros no es muy buena en cuanto a resultados. Ahora, tampoco vas a decir son el demonio. Son el demonio, están ahí, pero si le vas a pedir el demonio siempre te va a contestar como el demonio y te va a decir acá hay que devolver la guita. ¿Le crees algún político, Enrique? ¿Algún político le crees? Sí, son los que nunca ganan, los que les creo yo, porque son gente que pertenece a partidos más minoritarios que entonces tienen un discurso, como saben que no los van a elegir de todas maneras igual, entonces tienen un discurso más sincero, no prometen lo que no van a cumplir porque saben que igual no van a llegar a cumplirlo, pero entonces siempre te resultan más simpáticos, ¿no es cierto? Hay cierto grupo de izquierda, haciendo grupo de centro, también que son políticos donde vos le podés creer, le podés creerle a Margarita Stolwitzer, le podés creer a algunos políticos que tienen una buena historia. Yo le creí a Alfonsín, por supuesto, y no me arrepiento de haberle creído a Alfonsín, porque Alfonsín cometió muchos errores económicos, pero muchísimo, una metida de pata en la parte económica, terminamos en una hiperinflación, pero el tipo era absolutamente honesto, transparente, y murió con lo que había entrado, y sin un peso más ni un peso menos, viviendo en la misma casa, en el mismo departamento, y qué sé yo. Entonces, ¿cómo no voy a creer en categoría humana? Yo creía mucho en el viejo Ilia, Arturo Ilia. Yo creía mucho, pero cuando en el año 66 a Ilia lo derrocan, no directamente, yo no hice nada, ni el pueblo, ni mi querido pueblo hizo nada para defender a ese presidente, al contrario, todos le dijimos, la prensa de izquierda, la prensa de derecha, la prensa cool, la prensa no cool, es una tartuga, es un viejo boludo, no sabe hacer un carajo de nada. Ese viejo boludo tuvo que tomar el país, ganar una elección con 21% de votos, nada más, porque el peronismo estaba proscripto, no es que no lo votaban, estaba prohibido. Entonces, cuando vos, cuando él llegó al poder, dijo, acá hay que organizar las cosas para que, aunque yo no soy peronista, soy absolutamente adversario, hay que legalizar todos los partidos, el Partido Comunista, el Partido Peronista, el Partido Socialista, para que la próxima elección la gente pueda votar por quien quiera, y el que gane, gane, no terminó de hablar, ya estaba fuera de la Casa de Gobierno. Claro, a empujar, y además, tuvo como error garrafal, entre comillas, haber tratado de regimentar el asunto de los laboratorios médicos y los remedios. Cagó fuego, viejo. Entonces, lo echaron a patada de la Casa de Gobierno, porque no se fue, porque, en un helicóptero, como de la Rúa, lo empujaron, lo sacaron a la mierda, lo metieron en el coche, un hombre honrado, médico rural, que no le cobraba a los enfermos si eran pobres, un hombre de una transparencia total y absoluta, honesto, digno, decente, con él y con sus adversarios políticos, lo sacaron a patadas en el culo, la prensa lo cagó, y nosotros, que yo ya tenía 26 años, era un boludo grande, no fuimos capaces de salir a la calle a defender a nada y a hacer un piquete y a decir, ¿por qué sacaron a este presidente? y dije, vos es una tortuga, que lo echen, por eso, cada uno, cada generación paga los errores que comete, yo creí en políticos. Enrique Pinti, que es un tipo que de boludo no tiene nada, que ha pasado todo, todo ha pasado, quisiera hacerte un versus, que es un ping pong, tenés que elegir entre uno y otro, que lo que voy a decir, pero si que está eso es tan original, que nunca se ha hecho la teleguición, nunca se ha visto, nunca se ha visto, porque yo no le uso el yojo porque no tengo los ojos. Si no ganamos el Martín Fierro con esto, es que no hay justicia. No hay justicia, Luis Ventura, que se está mirando, no tenemos que ver el Martín Fierro. No hay justicia, revelación. no hay justicia. Y en un rato te quiero preguntar, no ahora, lo dejamos también, nunca se hizo en televisión, lo contestás después. Quiero saber si pensás que el kirchnerismo ya tiene una figura, pensalo para después, ¿no? Si hay alguna figura que ya tiene para ganarle a Cambiemos, ¿viste? Porque tuvo tiempo para, yo siento que no tiene todavía, ¿viste? Alguien para hacerle frente. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner Macri. Tenés que elegir uno de dos. La Virgen de Luján. Muy bien. Bueno, te quedás con la Virgen de Luján. Sí, por lo menos esa cuando se empaca, se empaca y la carreta no se mueve. Es verdad, sí, totalmente. No con el Papa, con la Virgen. No. ¿Vos te cae Francisco el Papa? Me cae bien, me cae bien, pero lo que pasa es que yo tengo graves dificultades con la Iglesia en general, porque a lo largo de su historia ha cometido muchas atrocidades. Iglesia y Estado, asunto. Separada. Separada. Muy bien. ¿Mirta o Susana? Mirta. Mirta. Sí. ¿Hace cuánto que no almorzaste lo de Mirta? Hace bastante tiempo. Lo que pasa es que al ser el programa sábado y domingo y yo estuve haciendo gira todo el tiempo, sábado y domingo. Yo pensé que había bodrio, ¿no? No, no, hago gira, por ejemplo, por el corurbano, pero si tengo una función en San Justo, el sábado, el sábado no puedo ir porque es a la noche. Y el domingo, si voy a San Justo, después voy a cenar, me acuesto tarde, llego y... ¿Y a la casa de ella no vas a comer? ¿Eh? ¿A la casa de ella no vas a comer? No, no, nunca. Está bien. No es por meter el dedo en la llaga, pero ni lo pensaste. Susana no te vino a la cabeza. Sí, Susana la adoro. Sí, se nota, sí, se nota. A Susana la adoro, la quiero muchísimo. Sí. Lo que pasa es que Mirta tiene como una de esas cosas, ese aura de... Yo la conocía de... Es cuestión de edad también. Entiendo. Yo la conozco de chico a Mirta Legrana. A Mirta, claro, claro. Entonces, desde los martes a Orquídea la vi bailando el cancan en la casta Susana, bailando el buggy-buggy en Mi novia es un fantasma. Claro, son de... Contemporáneos, claro. Claro, cantando con Mariano Mores la doctora aquí de tango. Te amo, en realidad. Que se yo. Entonces, son recuerdos que te quedan entrañables para siempre. Yo la quiero mucho. Le mandamos un beso a Mirta, que seguro que no nos está mirando, pero después nos miran flow. Bueno, Marley o la nata. Marley. Marley, toda la vida. Sí, toda la vida. Viste que tuvieron lío con el tema de Mirko. Con Mirko incluido. Sí, Marley y Mirko, todo. Viste que tiene más me gusta en Instagram con Mirko Marley, ¿viste? Claro. Claro. Si es con Mirko, tiene más me gusta. Le mandamos un beso a Marley. Bueno. No, Marley, sabes qué pasa, Marley hizo de la equivocación un... Una carrera. Una carrera. Tal cual. Y la nata como te cae. Eso es como un monologuista también la nata. Un gran, un excelente periodista, un hombre muy inteligente. Sí. No coincido con muchos de sus enfoques, pero es inteligentísimo. Pero no quiso hacer como un pinti en un momento. No. Como monologuista. No, Dios lo conserve. Perdón, Dios qué? Dios lo conserve, no, no creo. Bueno, hizo teatro, hizo teatro, Hizo teatro. No, no le fue bien. No, una silla para Mami, por favor. no. No, pero quiso como hacer monólogos o no. sí, sí, él tiene, él mete el humor en su, pero él fundamentalmente es un analista político. Yo en cambio, fundamentalmente soy un humorista que mete el análisis político. Es un gran analista político también. Claro, pero lo tengo como segunda, como segunda intención. Él la, el humor lo tiene como segunda intención. Voy a ser como Carmen Marvieri. Le mandamos un beso, lo admiro un montón. Viste que al final te tiras a Carmen y ya está. Claro. Y se terminó. Ya está. Bueno, Alfredo Casero o Daddy Brieva. Daddy Brieva me parece más auténtico. Ajá. Más auténtico. Casero es un gran actor. Sí. Gran actor. ¿Y qué te pasa con Casero bajando línea? No, bajando línea no tiene nada que ver con lo que yo pienso, nada que ver, pero eso no es un defecto. No, no, claro. No tiene nada que ver con lo que yo pienso, pero es un actorazo. No solamente como humorista, es un gran actor de carácter. Le pueden dar cualquier tipo de personaje, desde un juez hasta un vagabundo y los hace con una gran convicción. Sí. Pero Daddy es más auténtico en general. Sí. No tiene dobleces, es eso que es. Es genuino. Es genuino, es gracioso, te hace reír, es peronista, es era peronista toda la vida, le gusta la grieta, él te dice, sí, tiene que haber diferencia. Bien. Yo soy de los que digo, no, porque mi abuela sufría mucho cuando mi papá que era antiperonista se peleaba con mi tío que era peronista y nos arruinaban el almuerzo. Y él dice, muy bien tu viejo, muy bien lo traigo. Hay que saber las diferencias, es todo lo contrario, pero yo lo quiero mucho. Perdoná que está fuera del coso, pero me vino a la cabeza Ivo Kutzarida, ubicado. Es como si te hubiese contado un chiste, no sé, porque es un chiste, sí, sí. Ubicado lo que te digo. Lo conozco a Ivo, lo conozco a Ivo desde cuando era modelo. Claro. Ahora es modelo también. Sí, pero el cambio es tan grande, yo no era muy amigo de él y todo, pero yo lo recuerdo a Ivo porque una hermana de él, o prima Zoe, Zoe Kutzarida, tenía una cadería de arte en París y yo una vez... ¿Cómo sos amigo de una prima? En el año 1976, yo estaba en París y tuve la desgracia de perder mi pasaporte. Justo el año del golpe militar, en el año 76, me roban el pasaporte, unos árabes que había por ahí, hay que matar a los inmigrantes, evidentemente. Hay que deportarlos a todos, sacarlos del país. Me sacaron el pasaporte, una cosa que yo llevaba y me di cuenta que no tenía pasaporte, entonces fui al consulado. No sé si a todos, pero Alexander Canija por lo menos. Claro. Me fui al consulado, me fui a la embajada argentina, justo en mayo del 76, a reclamar dónde tenía que sacar yo el duplicado del pasaporte. Me atendió uno y me dijo, ¿usted está escapándose? Porque yo le digo que acá, si yo le doy un compromante, tiene que volver al país. Claro, en ese momento él creía que yo era un exiliado. Yo digo, no, yo perdí, me lo robó un árabe el coso, entonces dice, bueno, la cosa es que me quedé ahí sin un peso, me quedé, porque me habían robado también 700 dólares que tenía en el bolso y unos amigos míos, Héctor Malamud, gran actor que vivía allá en París, Leonor Galindo que vivía allá en París, me dijeron, te vamos a organizar unas funciones en una galería de arte de una señora que se llama Cusarida, Zoe Cusarida. Y ahí la conocí a Zoe, divina, encantadora, y ella me prestó su galería de arte para hacer, ellos iban repartiendo volantes y yo hice tres funciones de historias recogidas ahí y a la gorra y entonces por lo menos para tener, para poder... Unos manguitos. Unos manguitos. Y me dice, fue muy amable Zoe y le dije, ¿sos algo de Cusarida al modelo? Sí, sí, soy la prima o la hermana, no me acuerdo cómo era, una chica, después lo volví a ver acá y después él se fue a Los Ángeles, se casó con una mujer allá en Los Ángeles y yo tenía muchos amigos en Los Ángeles y lo veía siempre y era otro Ivo, no tenía esta ideología así tan... Era más tranco antes. Tranca, tranca era. Ahora es como que de repente se desató. Se le brotó una gorra, una gileta así. Es policía de repente. claro. No, pero digo, siento como que estamos retrocediendo 50 años en dos días, ¿viste? Como mínimo. ¿O no? ¿Qué pasa con eso? Exactamente. Y bueno, porque son... Perdón, que me fui del coso un segundo. Son periodos, son periodos. Ahora el mundo había girado un poquitito hacia el progresismo, hacia toda una serie de cosas, pero el movimiento pendular de nuestro mundo hace que del progresismo se pase a la cosa retrógrada. Si no, no se puede creer... ¿Lo de Brasil? Lo de Brasil. ¿Cómo pasa que el más de la mitad de Brasil elijo a un Bolsonaro? ¿Cómo se puede explicar eso? Se puede explicar porque se desilusionaron de lo otro. Lo otro les dio, primero, una especie de mayor confortabilidad a la clase baja. Directamente, esa clase baja ascendió y cuando la clase baja asciende empieza a pedir más cosas. Y empieza a darse cuenta de lo que le roban o lo que le sacan. Cuando estás con un poco de caipirinha, tiraba en la calle, cagaba encima porque no tenés nada, te da todo, ah, da zamba o zamba y que está todo bien. Pero cuando empezás a tener un poquito más de dinero, ya no vivís más en la favela, empezás a exigir, a exigir, a exigir y te vas dando cuenta de lo corrupto que es el poder. Porque por ahí te dio eso, pero te sacó lo demás y tomás otra conciencia. Y además, la iglesia evangélica tiene mucho que ver en todo esto porque se llena mucho las cabezas y en medio de la ignorancia, la pobreza y el desastre, hizo eclosión todo eso. Pero además, es un proceso en el mundo. En el mundo, Porque fíjate vos que, tanto en Francia como en Dinamarca, como en Suecia, como en Noruega empiezan a brotar los partidos neonazis otra vez. Dice, ¿cómo después de todo lo que pasó, los campos de concentración, la guerra, el horror, la gente... ¿Por qué? Porque los que lo vivieron están todos muy viejitos con un Alzheimer que se lo lleva el señor sin acordarse de nada o diciéndolo y los que ya ahora tienen 45 años que son boludos grandotes, no pasaron ni la guerra ni todo eso. Entonces, vuelven a meter la misma pata que metieron los que dejaron a Hitler en el poder que lo votaron también. Bueno, salvando las distancias, Donald Trump, en Estados Unidos. Bueno, eso ni hablar. Ni hablar. Pero Estados Unidos tiene una línea más de montaña rusa normal. Es Obama o Bush. O Trump. O Kennedy o Trump. Sí. Ellos van haciendo así entre el bipartidismo, los demócratas se supone que son más progresistas y los republicanos más conservadores. Ahora, yo pensé que con Bush ya tenían hasta el gorro esto lo ha superado completamente. Nos sigue sorprendiendo. Sí. ¿Te puedo terminar el ping-pong? Lindo color de pelo tiene, eso sí. Ah, sí. Tremendo. Tiene un rubio gran atender. Hay que ver qué llevan ese pelo, ¿viste? Como el Pumar Rodríguez, no ese pelo. Yo no quiero ni preguntar, claro. Pues te termino el ping-pong. ¿Antonio Gazaya o Carlos Perciabal? Opa. Y Antonio, Antonio. Gracias por venir. Antonio. Antonio, Antonio, sí. Antonio, bueno, somos más, yo lo quiero mucho a Carlitos también, pero yo he trabajado mucho con Antonio como coautor y además los conozco a los dos de hace muchísimo tiempo, pero tuve mucho más trato con Antonio. ¿Qué anécdotas tendrás con Antonio? Miles, ¿o no? miles, miles. ¿Tenés algún, miles, pero alguna que se te caiga? Hice dos viajes con él, dos viajes a Europa, Estados Unidos con él también, que bueno, después nos prometimos los dos que nunca más íbamos a viajar juntos, porque tenemos ideas completamente diferentes. ¿En serio? Yo no, yo soy un espanto. Para viajar conmigo tenés que tener... un lexotanil debajo de la lengua y qué sé otra cosa. No, porque yo soy una persona un poco desordenada y este... A ver, contame eso. Yo te digo, por ejemplo, ahora yo viajo de otra manera, pero en el primer, segundo, tercer viaje que yo había hecho... ¿Pero qué edad tenían en esos viajes? En el año 77, 39, 59, 69, casi 40 años tenía yo y él un año y medio menos. La cosa es que yo iba con paraguas siempre a todos lados. ¿No? Para fumar. Paraguas. paraguas de lluvia. Claro. Los peces de los puchos que eran frisas. Más rosa. no, no,